Esta es una reunión informativa para todos los delegados de la COBEYRO. Eso se va realizando una reunión cada tres meses, cuatro meses, se realiza y se informa de todos los movimientos que venimos realizando del Consejo de Administración. Desde que se hizo la Asamblea se va informando todos los pasos que hemos venido realizando. Desde toda la obra del crematorio, como el avance, que ya estamos en una de las etapas finales, estamos en una selección que ya es una obra que ya está casi un 90% en su etapa de culminación. Quedan detalles como pintura y después todo lo que es el equipamiento en sí. Lo que se está llevando a cabo con el municipio, atrás del crematorio y de los dos cementerios, el tema de la planta de reciclado de residuos sólidos inorgánicos, es un proyecto que lo estamos haciendo conjuntamente con el municipio. Se está llevando también que haremos que en un mes, mes y medio, eso también es una obra que también estaría ya a disposición para el trabajo en la comunidad de Villa Rosario. Bien, ¿quiénes están presentes en esta noche? Bueno, se le han convocado a todos los delegados titulares y suplentes desde la localidad de Villa Rosario, Rincón y Capilla y Carmen y Matorrales. Vamos a hablar con uno de los síndicos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien por ahora. Bueno, cuénteme qué van a presentar esta noche y cuál va a ser el tema a tratar. Bueno, el tema es aclarar sobre todo a los delegados todas las acciones que realiza el Consejo de Administración. Por supuesto que yo como síndico siempre estoy tratando de que todo se haga de la mejor manera posible, todo se hace por licitación, todo de una forma muy clara. Hoy se le explica a todos los delegados todos los detalles de todo lo que se ha hecho en términos de lo que va del año. Ariel, para finalizar esta nota, bueno, están todos invitados. La gente que quiera saber quiénes son sus delegados, ¿cómo puede informarse al respecto? Bueno, en la página de la cooperativa está publicado todos los delegados, digamos, incluso más. Los delegados cumplen una función muy importante que son la representación de los socios en la asamblea. Pero a su vez cada socio, como siempre decimos, las puertas de la cooperativa están abiertas por cualquier inquietud. Es la forma de venir a la cooperativa e informarse de todo lo que el Consejo de Administración viene realizando de una gestión a otra. Digamos que los periodos de una cooperativa son de un año. Rosa, ¿algo más que quieras agregar? Me parece que ya... Buenas noches, perdón. Me parece que ya el síndico y el presidente ya dijeron todos. Nosotros esperamos que sea bastante buena esta noche la reunión porque ya que es informativa de todo lo que la cooperativa ha estado realizando en este tiempo. Así que es una forma de mantenerlos a todos nuestros asociados informados. Y como dijo Ariel, en la página están publicados cada uno de los delegados por zona. Así que aquel socio que tenga dudas de quién es su representante en la zona, se dirige en la página y si no, viene acá la cooperativa y acá se le va a dar toda la información que necesite.